muy buenos días amables de la radio escucha debateros tv de repente una nevada llega a nueva york causando problemas en el tránsito en en las escuelas pero ya la gente de del departamento de sanidad están trabajando para normalizar la situación las calles ya le han puesto para que los carros puedan transitar sin problemas en esta ciudad nada raro porque aquí cuando no es una cosa de la otra cuando dice a llover llueve mucho cuando hay mucha nieve esa es la vida y de aquí de nueva york que tiene esta ciudad para combatir la nieve para combatir cualquier tipo de problema aquí seguimos transitando la ciudad en una mirada para que usted conozca como en nueva york como se vive que uno tiene que pasar para un servicio especial para bateros tv desde nueva york donde muy buenos días amables de la radio escucha debateros tv de buenas a primera una nevada llega a nueva york señores miren la toronja en las condiciones que manuel jiménez tiene la entrada hoy un utopista de basura esto es un vertedero que tiene es inútil hoy 5 de enero 3 de enero donde lo que sea de enero pero miren en las condiciones que es inútil que no sirve ni para recoger basura pero para afuera que va guácala